¿Cómo reducen su tamaño en Cine Morelia? El Universal, a Jorge Salinas lo han reducido de tamaño. Ahora mide solamente 1.35 metros de estatura, pero eso sí, las chicas lo adoran, así se le ve en mi pequeño gran hombre, fíjeme en el que comparte créditos con Fernanda Castillo, en el que interpreta a un exitoso empresario de transporte, enamorado de una mujer mucho más grande que él. El amor no conoce estaturas, señala Salinas al respecto. La magia del cine digital, así como alguna plataforma y silla, ayudan a que su tamaño divierta al público, como sucedió durante una función especial en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Comercialmente llegarás a salas en diciembre próximo, señala el productor Mathias Erenberg. Sexo, pudor y lágrimas y gloria. El hombre siempre es más pequeño que la mujer, no le busquemos, aborda el histrión de manera filosófica el detalle. El reto siempre como actor es no tenerle miedo al ridículo, debe asumirse eso y pensar que todo puede ocurrir en la vida real y plasmarlo, agrega. Salinas y el cine nacional han tenido romance, pues los filmes en que ha participado, entre ellos Amores Perros y Labios Rojos han destacado comercialmente con más de un millón de espectadores cada una. Mi pequeño gran hombre es una reversión de la cinta argentina Corazón de León, que protagonizó Guillermo Francella, Ruedo y Cursi. Colombia y Francia realizaron un remake. México es el tercer país en hacer su adaptación, algo que no es nuevo para Erenberg, pues fue cerebro de No eres tú, soy yo, con Eugenio Derbez al frente. Fue divertido reducir a Jorge, señala, es una película con un mensaje bonito de vencer los miedos, los estigmas que son una burla, el reto era encontrar dos actores que hicieran química. Salinas comienza grabaciones de la telenovela Super Papá para imagen, a fines de este mes. Se rumora que lo soy, indica sobre el papel, riendo, es una comedia y eso es lo que me motivó a hacerla. No puedes divorciarte del melodrama, con todos los personajes puedes llorar riendo y reír llorando, todo eso viene acompañada de cualquier historia de la vida real. ¡Suscríbete al canal!